Pa' la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacata, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva, la jao Tacata bro, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata Está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, ya todo el mundo sabe que lo canta es de la banda